Los 6 mejores perfumes Burberry London para mujer He estado usando el Elisabeth Arden Fifth Avenue Eau de Parfum durante un tiempo y me encanta. El aroma es muy fresco y floral, y me recuerda a una tarde de primavera. La fragancia dura todo el día, lo que me encanta porque no tengo que reaplicarlo. El frasco es hermoso, con una etiqueta dorada y una tapa de plata. La botella es grande y elegante, y se ve muy bien en mi tocador. Me encanta usar este perfume y recomiendo encarecidamente que lo prueben. He estado usando el Burberry Eau de Parfum para mujer 100 ml durante un tiempo y estoy muy contento con el resultado. El aroma es muy suave y refrescante, con notas de flor de azahar, jazmín y vainilla. Me encanta la forma en que se desvanece en mi piel, y como me hace sentir cada vez que lo uso. El frasco es hermoso y elegante, con un diseño moderno y clásico a la vez. El precio es un poco elevado, pero vale la pena por la calidad y la duración del aroma. Lo recomiendo a cualquiera que busque un perfume de lujo y con un aroma único. He estado usando el perfume Burberry Weekend Women desde hace algunos meses y me encanta. El aroma es único y muy agradable. Me encanta la combinación de cedro, musgo, sándalo y cítrica. El vaporizador es muy cómodo de usar y el perfume dura mucho tiempo. La botella es muy bonita y me gusta mucho la forma en que se ve en mi tocador. El precio es un poco alto, pero vale la pena porque el aroma es increíble. Definitivamente recomendaría este perfume a todas las mujeres. Me encanta el set de tres perfumes franceses para mujeres que recientemente compré. Los perfumes tienen un aroma único y delicado que me hace sentir como una princesa. Están envasados individualmente y cada uno contiene entre 50 y 100 mililitros. Además, el set viene con un cosmético de regalo y tarjetas. Estoy muy contenta con mi compra y recomiendo este producto a todas las mujeres que buscan una fragancia única y de lujo. He estado usando el perfume sólido Burberry durante un par de meses y me encanta. Es una fragancia ligera y delicada que me hace sentir muy elegante. El aroma es muy refrescante y me recuerda a una tarde de primavera. El tamaño de 50 mililitros es perfecto para llevar en mi bolso y también me dura mucho tiempo. Me encanta la presentación del producto, con una bonita caja y una fragancia delicada. Lo recomiendo a todas las mujeres que buscan un perfume ligero y elegante para usar durante el día. Es una compra maravillosa. He estado usando el perfume Burberry Touch Woman Etc 100 mililitros Vapo desde hace algunos meses y estoy muy satisfecho con el producto. El aroma es muy agradable y dura mucho tiempo. Me encanta la fragancia floral y cítrica. El diseño de la botella es muy elegante, y me encanta que la botella sea de vidrio. El precio es razonable y el producto es de buena calidad. Me encanta usarlo para eventos especiales y reuniones. Recomiendo este producto a todas las mujeres que buscan un perfume de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.